ok voy a hacer una prueba voy a instalar linux peppermint creo que nunca lo instalado nunca lo he probado pero por una pregunta que me hicieron voy a intentar instalar peppermint linux así que estoy haciendo esto en vivo y sin ningún escrito sin ningún sin ninguna preparación así que para instalar peppermint o para instalar una distribución nueva lo mejor es ir a distro watch aquí en distro watch que está todo el listado de las distribuciones ok peppermint es basado en debia voy a peppermint os y aquí damos download just in and downloaded this 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 download peppermint 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 download guardar archivo y un archivo una imagen iso de 1.4 gigas se demora unos tres minutos en descargar aunque ya casi no es necesario pero siempre me gusta hacer la prueba de checksum vamos a guardar el archivo vamos a guardar el archivo descargado peppermint y peppermint checksum vamos a guardar el archivo cerramos este a ver devoral active estos dos ya vimos una no se por qué no puedo abrir ya se desconfiguró esto ok ls perfecto perfecto ya 512 todo este número grande entonces tengo que tomar ya 512 zoom hacerle un chat 512 zoom al archivo punto iso y luego de algunos un minuto o dos minutos debe coincidir a menos 10 segundos este número coincide con este archivo con este número de aquí con eso garantizo que la imagen y eso está bien ok, ahora voy a abrir virtualbox perfecto y vamos a crear una nueva máquina virtual vamos a llamarla vamos a darle 2048, 2 gigas de memoria ram, creamos una maquina, un disco duro listo porque está en inglés Next eso es esta darle 30 gigas crear key adicional entonces en sistema quitamos el floppy habilitamos EFI en procesadores, dos procesadores, en display la memoria de vídeo al máximo 128 perfecto creo que ya con eso damos ok antes de arrancar le doy super W, doble click selecciono la imagen de Peppermint ok selecciono la imagen de Peppermint settings display cambiamos la resolución de la pantalla 1268K keep this configuration mucho mejor el display perfecto y ahora sí install calamares es solo dos clics el sistema no está, ay oígame yo no lo tengo la verdad que no la he instalado sí ay caramba no la había cargado show school esto detecta que que la máquina real no tiene interesante ok ok entonces American English vamos a buscar español Spanish Spanish español de España o de México vamos con México español siguiente estoy en Bogotá siguiente la configuración del teclado y en el disco el sistema EFI tenemos en el disco oro que ya creamos borra del disco marcamos borrar el disco y hacemos un particionado automático entonces creo una partición de 300 megas para el EFI una partición de 25.5 gigas EXT4 debe ser el root y me quedaría 4 gigas de swap dejémoslo así por ahora siguiente full name y el nombre del usuario proper min virtual machine password linux 1.2.3.4 repetimos el password linux 1.2.3.4 siguiente ok y aquí le damos instalar no necesitamos configurar nada más welcome to peppermint creando partición montando ya está instalando peppermint os debian debian is the new base the biggest change in the peppermint release instalar on the peppermint ok instalando peppermint os thank you for installing thank you y en la grabación de oes y en la grabación de oes llevamos 19 19 30 ah ya terminó listo terminada la instalación esto está rápido no alcance a hacerme mi tinto reiniciamos 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 esto que solamente estará hecho listo ok remove ok 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 prepermint os prepermint os prepermint os y aquí nuestro paso roma hico linux 1 ostres 4 listo y otra vez se me cambió display sistema nuevamente configuración de ventanas 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 pantalla de nuevo 1280 x 768 mantener esta configuración cerrar ok a ver si tenemos aquí neopatch preferencias listo pepermino es 5.10 kernel 5.10 entorno de escritorio xfc un consumo de memoria de 451 megas excelente tenemos 4.5 gigas usados ok ok y démosle un cat etc off release peppermint con un kernel 5.10 debian perfecto rey-h ok bueno entonces la pregunta que me hacían es que quieren instalar el navegador break browser separate bueno ya 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 y ya